son ustedes los que deben respetar columna de opinión de cristina plazas la intervención de vicky ávila causó revuelo en el congreso de aso bancaria debido a sus duras críticas al gobierno de peto fue impactada ya que en estos espacios normalmente no se ve a un expositor cuestionar directamente al gobierno de turco generalmente los participantes son prudentes para no incomodar al ejecutivo la periodista no sólo habló de cómo este gobierno ha violado innumerables ocasiones relíctas de prensa sino que también hizo un recuento en los escándalos que han destapado durante esta administración que no sale de uno para meterse en otro aún más escabroso varios funcionarios del gobierno reaccionaron especialmente laura sarabia quien tuvo que convocar un comité de crisis para planear la respuesta a las verdades expuestas por vicky en su intervención laura expresó que la democracia se protege y se defiende cuando se respetan las instituciones cuánta razón tiene y qué foco lo aplica el presidente quien viola a diario el principio de la separación de poderes con el argumento del golpe blanco cada vez que un órgano se opone a sus ideas o proyectos muchos de los cuales han demostrado ser un fracaso como la reforma del sistema de salud ya hemos visto un preámbulo del descuadre que será similar al del magisterio de qué respeto hablan de cada vez que puedan generan un manto de duda sobre el sistema electoral para así en caso de perder alegar que les hicieron fraude un ejemplo claro de esto ocurrió esta semana cuando afirmaron que la empresa thomas greg and sons tenía un monopolio con los datos de los colombianos y las elecciones insinuando un riesgo para la democracia fue tan grave que el registrador nacional tuvo que salir a desmentir estas afirmaciones demostrando que es una firma francesa la que tiene ese contrato desde hace una década qué decir de la propuesta del embajador de las FARC álvaro leyva y el perverso montalegre para convocar una constituyente sin cumplir los requisitos legales otro punto que mencionó la señora sarabia fue el respeto a la dignidad presidencial pero acaso hacer un recuento de los escándalos del gobierno es irrespetar la dignidad presidencial sugiere que los colombianos o una directora de un medio de comunicación guarden silencio sobre los actos de corrupción de este gobierno en los cuales ella misma ha estado envuelta es acaso falso que nicolás petro y su ex esposa confesaron haber recibido recursos ilícitos para la campaña es falso que llevaron al sótano el palacio a la niñera de su hijo para hacerle un polígrafo es falso que el presidente a sabiendas del pasado oscuro de ormeo lópez y de su vinculación con una pandilla de bandidos lo nombró en un cargo fundamental para las víctimas de desastres y que este cero dinero destinado a ellas es falso que veneti habló de los 15 mil millones que entraron a la campaña y advirtió que si lo ignoraban todos irían presos y por eso le crearon una embajada para mantenerlo en silencio sarabia también mencionó que destruir es fácil y es interesante que haya tocado este punto ya que parece resumir lo que ha sido este gobierno en cada sector se han dedicado principalmente a destruir con esas ímpolas de dictador narcisista y mesías petro está desmantelando todo lo que durante años se ha construido aunque es cierto que colombia tenía sus problemas se debe reconocer los avances alcanzados y el esfuerzo de personas comprometidas de todas las ideologías que han dejado sudor y lágrimas en buscarlos para lograr un mejor país al final de estos cuatro años lo que veremos es un país destruido que nos costará mucho tiempo y recursos reconstruir aplaudo que guiábila haya sacudido las aguas en este congreso en este país existe un miedo arraigado a criticar a las personas de izquierda que aún no comprenden no sólo en este sentido sino que parecieran intocables para la justicia como sucedió con las par política que no ha recibido ni una sola condena es incomprensible que nicolás petro siga libre como si nada que el escándalo de los carotanques no haya cobrado más cabezas en el gobierno no podemos permitir que estemos frente a un gobierno corrupto y que muchos tengan que seguir haciendo risitas y coqueteos en la hora para lograr que las cosas avancen o por el susto que producen estar en contra es comprensible tenerles temor sabemos de lo que son capaces sin embargo no es momento de arrodillarse sino de sacar las puñas y depender lo que tanto nos ha costado construir defendamos nuestro país sin titubeos como bien lo dijo carlos vicente de robo es concejal del polo democrático petro está dedicado a conspirar para hacerle un bypass al orden constitucional vigente señora laura son ustedes los que nos deben respetar y y y y y y y Gracias.